Saltamos ahora al triatlón, porque se ha disputado la primera fecha del Campeonato Santa Fecino. Porque es más rico y puro cacao el quillá, con todo el sabor, puro cacao el quillá. La primera edición del Campeonato Santa Fecino de triatlón, con la primera fecha en la capital provincial. Estamos viendo las imágenes, esto es en la costanera oeste Santa Fecina. Se volvió a presentar a lo mejor de nuestro país. La cita fue organizada y fiscalizada por la Asociación Santa Fecina de pruebas combinadas. En esta ocasión se llevó a cabo en la modalidad sprint, es decir, 750 metros de natación, que fueron en la laguna Setúbal, como estamos observando. 20 kilómetros de ciclismo con bicicleta de ruta y 5 kilómetros de pedestrismo en tiempo máximo de dos horas continuas. La alargada se efectuó a las 8 de la mañana, el domingo bien tempranito, ya los muchachos se tiraban al agua y finalizó cerca del mediodía con la entrega de premios y el tradicional tercer tiempo de camaradería. Vamos a repasar lo más importante en cuanto a los resultados, sin obviar que los chicos también tuvieron su lugar con el fin de que vayan captando lo lindo e interesante que tiene esta disciplina. En caballeros, como lo decíamos, el que sobresalió fue el paseño, Juan Carlos Luqui, con un registro de 59 minutos 50 segundos. Lo escoltaron el rosarino Matías Quintana, que finalizó con una hora y un minuto. Y el crédito de la casa, el santafesino local en este caso, fue Nicolás Francini, que terminó tercero marcando un tiempo de una hora, un minuto, 32 segundos. Completaron el top 5, los santafesinos Vicente Fasolari, con una hora, 2 minutos, 22 segundos. Y Diego Jara, que finalizó con una hora, 2 minutos, 37 segundos. Esto es en la rama masculina, así les iba a los chicos, que, bueno, tienen que competir en una disciplina que es muy exigente. Teníamos 750 metros de natación, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de pedestrismo corriendo por las calles de la capital provincial, en la costa negra, en las aguas de la laguna Setúbal. Esto pasaba con los caballeros el domingo por la mañana. Y nos queda ahora hacer el repaso de las damas. Esto era lo más importante en cuanto a las chicas. Vamos a ver las imágenes para repasar el podio. Las mujeres que también se dieron cita en esta primera fecha del campeonato santafesino de triatlón que se disputó en Santa Fe. En lo que respecta a las ganadoras, en primer lugar finalizó la rosarina Marcela Balbi, con un tiempo de una hora, 8 minutos, 8 segundos. Y el podio lo completaron las locales. María Emilia Antile, que terminó con una hora, 9 minutos, 20 segundos. Y Judith Zoreira, que finalizó con una hora, 11 minutos, 47 segundos. Más atrás, arribaron la rinconera María Laura Núñez, que finalizó con una hora, 11 minutos, 55 segundos. Y Analia Ranceto, de Beltrán, que terminó con una hora, 14 minutos, 18 segundos. Las primeras cinco mujeres, entonces, en esta fecha número uno del campeonato santafesino de triatlón, que también se disputó en Santa Fe. Es agarrar la bici después de que salís del agua, después pasás por la parte de pedestrismo para correr. Bueno, como lo decíamos con los chicos, es una carrera muy exigente que pasó por nuestra ciudad y seguirá en este circuito santafesino que recién está comenzando y, lógicamente, pasará por distintos lugares de nuestra provincia.